Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes, bienvenidos a un episodio más de su programa de cine favorito, de cine y otras cosas. Me encuentro ahora con mis co-hosts no habituales, porque ambos les dio COVID o algo así, no sé, no me quisieron responder. Ahora sí que me fantasmearon. ¿Cuál sería el término en español de ghosting? ¿Fantasmear? Fíjate que no lo había pensado y así como fantasmear suena bastante directo. Sí, sí. Me fantasmearon. Entonces venimos aquí a hablar de movies, noticias y todo lo demás con Adrián. ¿Qué onda Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Brijantes, muchas gracias por invitarme de nuevo y pues aquí estamos para hablar de todo lo que nos gusta. Y prometemos que va a ser un show menos épico que la vez pasada. Menos maratónico. Que me gustó, digo, no más porque estás tú aquí, pero yo creo que sí es de mis favoritos que he hecho, porque pues entramos como a un poco de todo, entonces está curada, ¿no? Bueno, a mí se me hizo suave. Sí, de hecho de mis compas me dijeron, güey, no mames, la neta no lo escuché completo. Yo me lamenté dos veces, así como que jalando porque la primera vez que lo escuché me dio como cringe, ¿sabes? O sea, nunca me habían invitado, entonces ya la segunda vez como que ya me acostumbré y vamos a ver si aprendí de mis errores en esta ocasión. Sí, y por ejemplo yo hace como unos días, bueno, para cuando lo vean esto, no sé el scheduling, si ahí ya ha salido o va a salir, no, este va a salir primero que el otro, ¿no? Pero grabé mi primer podcast, entrevisté a alguien pero en inglés 100%, entonces ahora que lo estoy editando, digo, sí lo entiendo y puedo hablarlo, pero obviamente no hablo bien el inglés, entonces estoy pasando cada que llego como a un corte o algo, todos mis cringe ahí de... Sí, ya sé como, sí. Burlándome yo de Diego Luna en Rowan y cosas así y ahora me va a tocar a mí exponerme a eso, pero ahí es parte de crecer el show. ¿Y se puede saber quién entrevistaste? Entrevisté a una chica, está extraño porque ella es francesa, ella es de Francia, pero hablamos en inglés los dos, ¿no? Como para entendernos. Sí. Y también hace como videos, reviews para Instagram de movies y tiene rato que la he estado siguiendo y yo también tenía rato que quería hacer como un show en inglés, como eso de quererme poner retos propios. Sí, sí, sí. Y dije, ah, pues le voy a preguntar y chance y pega y se armó la machaca, pero digo, está extraño, como un mexicano, una francesa hablando en inglés. Parece chiste, pero no es, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya sé como, de hecho yo tengo jefes israelitas y igual pues tenemos que comunicarnos en inglés. Entonces, pero ninguno, ninguno de los dos es nuestro primer idioma. Entonces, sí, está. Sí, y aparte no, las conversaciones no están grabadas, eso es como la otra cosa, como grabarlo y exponerlo al mundo es lo que, lo que lo hace difícil, pero pues digo, es parte de explorar cosas, ¿no? Si algún día entrevisto, no sé, a Kevin Smith o a la niña, sí, tengo que hablar en inglés, ¿no? Ya sé. Tengo que irme preparando. Claro, claro. Pero, pues bueno, entonces, pues vamos a arrancar un poco ahorita que hablaba de Kevin Smith, no es gratuito, vamos a comenzar con noticias. Como saben, este programa, pues está dividido, no es tanto de conversación libre, sino hay unos cuantos temas y pues ahí los vamos discutiendo. Y una nota relativamente un tanto vieja, pero reciente, que salió el nuevo tráiler, Kevin Smith anunció el nuevo tráiler de su nueva movie, Hillary Was Here, que nadie sabíamos, de hecho esa fue la sorpresa en su panel, nadie sabíamos que iba a sacar una movie nueva. Pensábamos que la de reboot de Jay Silent Bob era como lo más reciente, iban a pasar como otros tres, cuatro años para su siguiente película, pero resulta que ya tenía ahí otra grabada lista para asaltar el mundo, ¿no? Entonces, los dos acabamos de ver el tráiler ahorita, entonces no sé, Adrián, ¿tú qué opinas? Sí, ¿sabes qué? Se me hace, es su primera antología, o sea, no... Creada por él, tal vez sí, porque él ya había participado en una de Holidays, no sé si la viste en esa movie. Ah, sí, 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 sí. Él hizo la sección de Halloween. Esa película está curada, los invito a que la busquen. Sí, no, de hecho sí sé cuáles, solamente no la he visto ya, y esta salió la segunda parte, ¿no? ¿De Holidays? No estoy seguro, fíjate, pero... No, sí, sí. No, la estoy confundiendo con Day of the Dead, creo. Pues es que hay varias antologías, está ABC's of Dead, está Tales of Halloween, está esta de Holidays... Tricorquid, que también, buenísimo. Sí, y te comentaba, ¿no? Me recordó, o sea, a... Como este slasher tipo Halloween, como de que... Bueno, hay una, se ve que hay como una sección de un asesino, así que... Que se va como en un rampage. Ahí como que eso me recordó, más que nada, al Halloween de Rob Zombie. Sí. Como que se me hizo más así, más Rob Zombie que de John Carpenter. Y pues no sé si me da curiosidad en el sentido que hay un humor ahí súper negro, como que se ve un sacerdote ahí con unos niños. Entonces, quiero ver hacia dónde va todo esto, sobre todo en estos tiempos de corrección política. Espero que no vaya a ser una chorrada, pero, o sea, confío en Kevin Smith y estoy a la expectativa de ver esta. ¿Y qué tomos? Kevin Smith siempre ha tenido rollos con la religión, ¿no? Ya ves la de Dogma, que es como de sus movies épicas o clásicas. Digo, no es de mis favoritas de él, pero... Pues fue como todo su statement antireligión ahí plasmado en esa movie, ¿no? Sí, sí. Y siempre se está como burlando aquí o allá en sus shows. Yo sí, pues la tengo ganas de ver porque es de terror y lo he dicho mil veces, es mi género favorito. Y aparte, la última vez que él hizo el horror... Bueno, no es cierto, porque hizo dos movies de horror muy diferentes, ¿no? Que es la de Red State y la de Tusk. Que la de Tusk fue un poco divisoria y controversial. Yo estoy en el campo de los que no me gustó mucho, pero la idea estaba retorcida y curada. Pero la de Red State, que es la que hizo primero y creo que esa es su mejor... Yo podría decir que así realmente es su mejor movie hecha. A pesar de Clerics y otras cosas que tiene más clásicas, creo que la de Red State es su mejor movie construida. Sí. Sabes que me la voy a aventar porque no la he visto. Y la de Tusk sí estoy de acuerdo contigo en el sentido que es una gran premisa. Como que es un disparate y creo que también salió después de esta película, el cien pies humano, ¿no? También como este... Sí, sí, como esa cura de... Sí, este cura de un científico loco ahí como creando deformidades o monstruosidades también. Se me hizo como que un pequeño... También como por esa vena. Y sí, sí, ya ahorita ya que estás comentando de Red State, sí me la voy a aventar. Que sale este John Goodman, ¿no? Ajá, Michael Parks también, que ya falleció hace unos años creo, pero sí. Creo que fue uno de los últimos roles chingón junto con Tarantino, ¿no? Que también lo metí en películas, pero creo que aquí fue uno de sus últimos grandes roles como en la última etapa de su carrera, ¿no? Y pues rápidamente vamos a pasar a... Pues no noté muchas noticias porque por lo mismo como que no ha pasado mucho. ¿Sabes qué? Ahorita y hablando de Slashers, vi que Corny Cox va a salir en la próxima de Scream 5, creo. Que de hecho hay un hot take sobre eso, no sé si seas fan de esa franquicia. Pero la 1 no más. Sí, a eso iba porque la 4 también me parece buena y creo que es mi favorita después de la 1. No más porque salía Emma Roberts, yo le di 10, pero fuera de eso no. Fíjate que se me hizo como que estuvo extraño esa premisa como que Wes Craven intentó actualizar esa fórmula de los psicópatas adolescentes. Pero sí se me hizo bastante sólida, aunque ya sea la cuarta entrega y ya pues ahí anunciaron que va a haber Scream 5 y que va a volver Corny Cox en su papel de la... No recuerdo el nombre del personaje, pero es la reportera. Gale Weathers. Gale, ajá. Este, y sí, también siguiendo sobre las noticias del horror, justamente hace rato vi eso. Sí, aquí habría un ladito... Si no lo había visto, pero yo me acuerdo que había anunciado a David Arquette que volvía hace varios meses. Y sí, con Corny Cox. Pues está raro sobre todo porque Wes Craven ya no está vivo. Pues para mí lo que se me hacía cura... Ay, qué menso, güey. Lo que se me hacía cura de las primeras cuatro, independiente de que nos gusten o no nos gusten, es que todas eran el mismo autor. Entonces podemos estar seguros que lo que vimos era lo que el director quería, ¿no? Y era su statement ahí y lo que sea, ¿no? Como todos los directores envejecen y pues su creatividad a veces no es la misma que cuando eran más jóvenes. Sí. Pero ahora el hecho de que la movie... Aunque aquí estoy leyendo que la van a dirigir los que hicieron Ready or Not, entonces eso me da esperanza porque... Muy buena movie. Esa muy está curada. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Se me fue la onda, no recordaba que ya había muerto. Ya había fallecido Wes Craven. Y no vi la serie, salió una serie producida por MTV que no, la verdad no le presté tanta atención, sobre todo porque se notaba que era algo que no iba dirigido hacia mí, que me gustaban las originales de Scream. Sí, siento que iba más hacia audiencias más jóvenes y no le presté atención. Pues entonces no sé qué dirá de mí porque yo vi la primera temporada e hicieron un especial de Halloween también. Ya. Y no, creo que vi las dos. Fue hace mucho que salieron nomás dos temporadas y tenían promesas de una tercera que nunca se filmó. Y las vi y estaban, ajá, como que yo entendía que no eran para mí, pero era como gusto y culposo, ¿no? Sí. No, yo, yo, de plano, o sea, obviamente no, hay veces que le das chance a algo y sabes como que no es tan bueno, pero igual te entretiene, ¿no? Y al final terminas aventándote mínimo en la primera temporada. O sea, sí, sí me ha pasado tan bien, pero no sé, o sea, ¿sí me la recomiendas o no? La serie no, o sea, si tú ya sientes, o sea, si tu separación ya es de que crees que no es para ti, lo más probable es que no sea para ti realmente, porque yo mientras la veía estaba consciente de que, ok, estos issues que de novios, adolescentes, me engañó. O sea, como, porque es la fórmula esa clásica de CW, ¿no? De que vas a contar una historia de, entre comillas, de fantasía o de género, pero tienes que meter un montón de melodrama telenovelero para que la gente siga viniendo cada semana, ¿no? Que es lo que hace mucho con las series esas de DC, como Flash y Supergirl y eso, que también las veo yo por gusto culposo, porque lo que me enfada es que siempre, ahora un pleito entre hermanas, ¿no? Y ahora que resulta que su papá sí estaba vivo y regresó y esos plots que no están curadas, pero pues para rellenar una temporada los meten, ¿no? Fíjate que la última que vi, o sea, que le di chance fue Gotham. Ándale. Vi casi la primera temporada, se me hizo bastante bueno. Sí, la primera temporada creo que es la mejor de todas. Porque sí, ajá, las primeras eran fieles a la idea, es Gotham sin Batman, ¿no? ¿Y cómo lidia la policía con eso? Pero ya a partir de la 2 como que no, pues ya mete a todos los malos y mete a Batman. Como que se perdió, según yo, la... ¿Meten a Batman? Es que yo nada más vi la primera y por ahí veía como que ya se veía el Bruce Wayne super niño. Simón. ¿Y qué? O sea, ¿le ponen el traje al actor? Sí, pues la ventaja, hasta la quinta temporada creo que se pone, la quinta no la he visto, creo que es la última, y ahí ya le pusieron el traje al actor. Pues digo, lo que hablábamos ahorita fuera del aire, los niños crecen muy rápido, entonces... Más o menos ya parecía como de 18 en la última temporada. Aún así estaba súper joven para ser Batman, pero... Sí. Ya estaba, se veía más grande que cuando empezó, al menos, ¿no? Básicamente va a ser también, ¿no? En esta nueva adaptación del... El Battinson, de Matt Reeves, que también es como el primer año, el segundo año de cuando es Batman. Sí. Sí, el barrio con Pattinson es que tiene cara como de joven, pero pues ya está como en sus early 30s, ¿no? Creo que... O cuando mucho tiene 30 cerrados, ¿no? Ahorita acá lo... Ya abrí mi página de chismes para saber cuántos años tiene. Sí. Este... 34, highway, ¿no? Pues ya casi están medianos, 30s. Sí, ya. Pero pues se ve como joven, ¿no? Entonces sí... Sí, ya quiero ver... Quiero ver ese take con él, porque la verdad se me hace buen actor. Ese siempre ha sido como un debate que tenemos los freaks o los fanboys de Batman, ¿no? ¿A qué edad? O sea, Batman es como en artes marciales. O sea, es como experto en todas las artes marciales. Está siempre como en peak form. Pero nunca se ve demasiado joven como en... O sea, en todas las representaciones, ya sea en el cómic o en las movies, ya pasa como de los 30, ¿no? Pero pues es sabido por muchos que los atletas siempre están en su peak form durante sus 20s. Entonces, en cualquier deporte, en cualquier arte marcial, siempre como que los 20s son como tú, los boxeadores. Entonces, ¿qué edad tiene Batman realmente en la vida real? ¿Está en sus 20s todavía? ¿Por eso es experto en todo? O si es alguien cerca de sus 30s, incluso posibles 40s, como Ben Affleck, o más incluso, no estaría tan cabrón como... O sea, como lo ponen en las movies. Entonces, es como un debate ahí medio geek de que Batman no puede existir porque no tiene una edad realista, ¿no? Claro. Sí, este... Yo creo que... Es que... No sé si viste las películas animadas de Batman. Algunas adaptaciones, por ejemplo, Year One. Ajá. Este, que es... Bueno, hay dos tramas, que es Batman cuando regresa y todo el primer año y también como el comisionero Gordon se hace el comisionero. Ajá. Este... Entonces, sí creo que depende, por ejemplo, en Frank Miller, que es cuando se da el tiro contra Superman, pues ya es el Batman viejo, Batman Returns. Ajá, pero hablan de eso de que ya está viejo. Que aún así se dan tiro con Batman, con Superman, ¿no? Sí, o sea, en realidad Superman que es... Superman es joven siempre. Sí. En ese caso. Como Wonder Woman, que no envejecen, pues, ¿no? Según son... Sí. Buena, qué... Qué buena pregunta, pero sí digo que... Depende, ¿no? Como que... Sí, pues es que depende cómo lo quieras contar porque... Se me hace... Se me hace suave cómo... Cómo también de repente presentan como esos issues de que es... De que... Como que trata a Robin como su hijo. Ajá. Porque él no... Como que es huérfano y como que meten muchos, muchos issues y creo que también, o sea, no he leído todos los cómics. Leí uno recientemente que se llama... Este... The White Knight. Ah, esa está curada. Está muy, muy bueno y ya leí el segundo también en que se me hizo muy chingón. No he leído la segunda parte, pero la primera parte esta de cómo lidiaría Batman en un mundo ahorita de la violencia, de la violencia policial, ¿no? Y el abuso de fuerza, o sea, de la fuerza policial. Esta vez... Salió como unos años antes de todo lo que está pasando ahorita y... Sí. Si lo lees como en este contexto, creo que tiene como una fuerza porque es un Batman sometido ante... O sea, como que golpea al Joker frente a las cámaras y casi lo mata, entonces se vuelve como un issue social. Prácticamente es ¿qué pasaría si canceláramos a Batman? Sí. Porque es lo que ocurre. Antes de la cultura de la cancelación, creo que salió este cómic, sí, justamente un año, dos años antes. Ajá. Y en el cómic se ve que... Graban, ¿no? Como golpea al Joker hasta casi matarlo y es cuando salta todo este como linchamiento público y social. Ese cómic se me hizo muy bueno y de hecho me gustaría haberlo adaptado en una movie. Creo que... Creo que sí da para una película. Sí, pero... Es donde... Yo tampoco soy el lector más grande de cómics, pero sí los defiendo todavía como su rincón en el mundo, como un arte que... Que es... Para mí es como lo que era que hablemos ahorita de un cómic porque está suave que lo lean ahorita que está todavía en papel antes de que lo adapten yo diría más bien, ¿no? Ok. Como... Sí. Porque... No por purismo pero por decir pues es que también es un medio en sí mismo que tiene ciertas ventajas que a lo mejor el cine no... Pero como es un tema ahorita como relevante igual y sí lo podrían adaptar. Ajá. Sí. Sí, está... Está muy interesante. De hecho sí te recomiendo la continuación. Está igual de bueno. Sí, la segunda parte no la leí pero ahorita... Este... Igual más adelante voy a hacer un break para... Porque tengo unos props que ya como comediantes de props que iba a sacar aquí pero no los agarré antes de empezar a grabar entonces más adelante no voy a hacer una pausa ahí para agarrar mi baúl con pelotas de malabares y todo así. Ok. Y no va a ser como eso y sobre todo porque lo que iba a mencionar tiene relación con la siguiente noticia no sé si seas fan de la saga o del crew de Jackass pero yo no sabía otra sorpresa de cosas de que ya tenían una cuarta movie en camino que se iba a estrenar en diciembre no, el 2 de julio del próximo año este... Pero la cambiaron de julio al 3 de septiembre del próximo año porque la de Top Gun iba a salir este diciembre y a la de Top... Es de Paramount todo esto, ¿no? A la de Paramount entonces a Top Gun le dieron la fecha que tenía Jackass en julio y ya Jackass los empujaron hasta septiembre del próximo año pero a mí lo que me agarró más como por sorpresa es que había una cuarta Jackass hecha o haciéndose porque pues yo dije estos vatos también hablando de edades y de personas que ya no pueden tomar tortura o sea, yo los veía en MTV en los early 2000s y pues estaban bien morros todos y yo súper fan pero... y sus movies me encantan pero... y ahorita los señores no sé cómo les va a ir Sí, se van a hacer bromas ya de señores, güey y así de que... no sé, algo ya... Señor, les van a hacer bromas de que les van a llegar sus resultados del colesterol alto de cáncer de próstata o some shit pero sí está cabrón porque o sea o sea a mí me tocó Jackass cuando estaba en MTV y todas las películas y realmente creo que fueron como algo único un fenómeno mediático y un tipo de humor bien bien extremo ¿no? y que dio para varios programas más como Wild Boys y como el de Viva la Má y sí, claro o sea estaría como curada a ver qué van a sacar ¿no? o qué qué tipo de cosas dentro de su humor muy característicos se pueden aportar en 2020 y también con la edad que ya tienen no sé no sé qué edad tenga el Johnny Johnny Knoxville y Johnny Knoxville ha sacado movies no sé si has visto alguna de sus películas que ha hecho como con plots ¿no? ya ves que hizo una que según yo pasó muy debajo del radar y yo la vi en el cine en Estados Unidos de hecho porque quería ver otra movie pero como que empezaba más tarde y aproveché que ya estaba a veces hacía eso ¿no? cuando a veces iba a ver movies allá pero empezaban como por un horario más tarde y yo calculaba mal por la línea y el rollo dije ah pues veo un double feature ahí impromptu ¿no? que sacó una movie hace dos años que se llama Action Point que es como un parque de diversiones en los 70's donde no estaba regulada la seguridad entonces tenía un plot ese era como el plot tipo como Bad Grandpa ¿no? que si tienen un plot entre comillas pero dentro del plot hay espacio para gags o o o lo que hacen en Jackass pues ¿no? improvisado ajá entonces esa movie digo a mí me gustó porque me gusta ese estilo pero Johnny Maxwell tiene 49 si lo que estaba viendo y la movie que digo se llama Action Point ahí busquen la pues no sé el 2018 2018 de hecho de hecho Bad Grandpa se llama Jackass Presents Bad Grandpa si esta creo que ya era como de él solo ¿no? postproductor y él no la dirige pero salía ahí y obviamente tiene 13 en Rotten Tomatoes y pues ante los ojos de la gente no está bien valuada pero de la crítica ¿no? a mí como Bad Grandpa me gusta porque una soy fan de Knoxville y dos porque es esa combinación de elementos que no los tomas en serio pero si los analizamos de un punto de vista cinemático está curada movies que tienen plots pero tienen espacio para como gags o para pranks y cosas así digo eso es una combinación extraña ¿no? sí y de hecho también lo hace claro en otro sentido este Sacha Baron Cohen ah sí es muy cierto con pues todo casi casi todo lo que sí su Bruno y sus todos Bruno me mata me mata sí tengo la primera vez que lo vi tenía que ponerle pausa para reírme porque si no me ahogaba con mi con mi propia risa porque tiene unas escenas que no no te esperas algunas cosas y sí también me recuerda como ese tipo como que hay unas como que hacen un montaje y como que la gente sabe que los están grabando y como que algo pero las reacciones de las situaciones sí 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 son reales son genuinas ándale también no sé si viste hay una serie que se llama Nathan for You sé cuál es nunca la he visto pero la he escuchado también ahí en ese en ese contexto uy te la te la recomiendo bastante siento que por ejemplo Jackass Bad Grandpa como que tienen un humor todavía así muy como como body como physical body como de que se de que se pegan ¿no? o como que de que de que se caen sí sí y y por ejemplo Sacha Baron Cohen hace más como que una crítica más social ¿no? y en Nathan for You también este es un 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 que les ayuda a a gente a personas con negocios a mejorar su negocio con alguna estrategia de mercadotecnia ¿no? porque el güey estudió negocios y cada programa hacen eso pero se ve que los dueños de esos de esos negocios este pues son personas reales entonces recuerdo que en el primer capítulo es es una nevería y el güey propone que haya un sabor caca entonces dice como que o sea vas a llamar la atención de la gente van a venir y te van a consumir más ¿no? entonces está así como que lo 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 hacen y también como experimento social está muy cabrón sí te lo te lo recomiendo está muy muy bueno está así como igual como que medio encripto este con guión pero hay mucho espacio para para la improvisación sí y que ay y digo que ese es un formato que creo que la televisión sí lo ha explotado un poco más desde los tiempos de cámara escondida y esas cosas ¿no? creo que el hecho de llevar ese formato al cine como dices tú como Baron Cohen o los de Jackass es lo que se me ha hecho interesante esa transición porque uno pensaría que eso no funcionaría tanto en pantalla porque todo tiene que estar planeado siempre ¿no? pero eso eso está curada y pues pues nomás yo creo que con esas noticias lo vamos a dejar por el momento y vamos a pasar a la siguiente sección que se llama esta semana hace 10 años donde les hablo de qué películas estrenaban una semana como esta pero en el lejano 2010 porque ahorita pues no hay estrenos ¿qué? en Cinépolis ya abrió aquí en Tijuana no sé si estabas enterado ya abrió sí, he estado ahí leyendo desde el lunes pasado yo quería ir nomás que no hay movies que quería ver está la de la chica del retrato en llamas pero esa ya la vi quería verla pero o sea otra vez pero dije no no fui siempre y había otras de Nicolas Cage ya ahí straight to video que dije pues no manches estas las puedo ver ya piratas en mi casa no voy a ir al cine a ver movies de Nicolas Cage pero creo que ahorita este bueno para esta siguiente semana creo que ya van a cambiar poner nuevos estrenos como la de The Hunt y películas mexicanas y cosas entonces para los que quieran arriesgar a ir al cine pues ahí está la opción yo a ver si fin de semana me aviento no estoy seguro todavía no yo no yo todavía me voy a esperar hasta que hasta que todavía esté más calmado pero pues bueno entonces hace 10 años cuando no había COVID las movies que se estrenaban usualmente leo dos las de Estados Unidos y las de México ya y el 30 de julio en Estados Unidos se estrenaban dos películas que la verdad nunca he visto tal vez tú sí las recuerdes de tu infancia no sé no sé una es Dinner for Schmucks esta movie con creo que sale Steve Carell ¿no? o Paul Rudd déjala googleo aquí en Simón salen ellos dos ya y la de como ¿cómo se llama? Cats and Dogs La Venganza de Kitty Galore una movie para niños de perros que pelean contra gatos sí, sí recuerdo eso que eran como no eran eran live action pero hablaban ¿no? según entonces por lo visto fue un estreno fue un fin de semana muy flojo en Estados Unidos en México quizá un poco más interesante una movie que ya había comentado en un programa pasado que ya había salido en Estados Unidos y apenas salía acá que es la de El Aprendiz de Brujo Sorcerer's Apprentice hablando de Nicolas Cage creo que sale por ahí también sí se estrenaba en México la de Mi Villano Favorito era como el gran estreno infantil y para los adultos y está como ahorita todavía en el aire se estrenaba en México masivamente la de Inception de Christopher Nolan por primera vez entonces y estoy teniendo flashbacks al momento que la vi en el cine por primera vez no sé si tú la llegaste a ver en cines o te esperaste a tu casa pero sí, sí, sí recuerdo que la vi en el cine esa o sea desde que vi el trailer en ese entonces me emocionó mucho por la premisa este pero ya diez años después la verdad no soy no soy tan fan de de Christopher Nolan y en tengo que detener el programa aquí con eso y con esa película también tengo mis conflictos porque vi Paprika o sea siempre también procuré ver anime y la especie y Satoshi Kon es para mí uno de los directores pues tienes tu camisa ¿no? ah sí de cowboy cowboy bebop que es de las pocas que yo he visto y que me han gustado así sí es muy buena y desde que el primer episodio empezó en Tijuana dije ya me ganaron gente Tijuana en el futuro aquí sí que lo logramos sí todavía somos este todavía estamos vivos ahí en el pero bueno ¿qué decías? te interrumpí tu sí no digo este sobre Satoshi Kon o sea que ya ya falleció ¿no? y tiene películas muy buenas y de donde muchos se han inspirado como Darren Aronofsky tomó escenas literalmente de hecho él tenía los derechos de Perfect Blue de Perfect Blue cuando escribió y presentó y todo Wrecking for a Dream ándale y creo que en este caso bueno no sé si Nolan tenía los derechos de Paprika cuando hizo lo que hizo no he intentado buscar si lo ha mencionado y creo que no 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 este no ha admitido que ha que se ha inspirado en eso cuando hay escenas literal idénticas ¿no? entonces por ahí como que dije se me hace mejor la premisa en Paprika y no sé me gusta como la cuestión técnica como que le bajan al score a una velocidad increíble y y es el score de la película ¿no? de la canción de Edith Piaf super lenta y Hans Zimmer ahí pirateándosela también Hans Zimmer ¿no? o sea mis respetos por esa idea se me hizo muy cabrón eso o sea tiene cosas que me gustan pero en general ah no sé como que no siento honesto el trabajo como director y como artista ¿no? si estás como que tomando algo y no le estás dando el crédito entonces Tarantino sería como el peor hay que cancelar o sea yo te debatiría eso porque yo sí soy fan de los directores que agarran cosas que ya existen no pero Tarantino lo ha dicho abiertamente o sea él lo admite no es como que lo niega ¿no? sí pero hay y de Nolan no es la única película en Interstellar también toma cosas prestadas de muchos de novelas entonces como que como que este men dicen ah acá no vemos anime acá no leemos novelas de Sinceración entonces voy a tomar algunas cositas entonces sí pues ese es mi conflicto con Nolan por eso Dunkirk yo creo que es mi película favorita de él y que está chistoso porque Christopher Nolan yo había escuchado ese este digo a mí me encantan y yo sí lo tengo celebrado como uno de los mejores directores del momento ¿no? pero he escuchado mucho esa versión de que Nolan roba como cosas y está curioso que Christopher Nolan son tres no sé si sabías que son tres hermanos Nolan ¿no? son Jonathan Christopher y hay un tercer hermano que se fue por la vía criminal y que es como un mastermind ladrón que ha escapado de prisión se llama Matthew Nolan ok y por ahí la primera nota que abrí dice que fue sentenciado bueno esta nota ya es vieja ¿no? a 14 meses en prisión por un escape de prisión Batman like escape from prison y como que ha hecho pueden leer la historia de Matthew Nolan y tiene como varios ahí robos famosos en Inglaterra órale que loco que un director entre comillas acusado de que roba cosas tiene un hermano que también es roba pero en lo literal ¿no? o es criminal en lo literal porque Jonathan Nolan también tiene como luego ideas ahí cuestionables ¿no? como lo de Westworld y cosas así en Westworld fíjate que yo abandoné Westworld después de la primera temporada se me hizo como sí hiciste bien fue un conflicto que también me pasó con Dark la cual también abandoné en la primera temporada y las comparo porque son sci-fi muy de high concepts aunque unos viajes en el tiempo el otro es spoilers y el otro es pues este como que parque robótico ¿no? sí como Jurassic Park pero de western en lugar de dinosaurios sí que ya después ahí bueno vamos descubriendo que hay varios hay varios sí y que ese concepto estaba curada pero no hicieron nada interesante con él es lo peor digo que bueno que abandonaste el barco yo sé yo vi las tres y la última la pasada la sufrí como no tienes idea porque siempre terminaba como a lo que sigue va a estar mejor y esta idea de diferentes parques y cada uno tenía el parque samurái parque incluso el parque hay un parque como de Game of Thrones ¿no? de fantasía dejan ahí un hint en la última temporada había un dragón y estoy spoileando pero igual es una serie que ni se puede spoilear porque no sabes nunca ni qué está pasando yo llevo tres años bueno seis años porque sale cada dos años viéndola y si me dices explícame qué pasó no sé qué pasó y a eso y a eso voy con que la comparo con Dark como que no la puedes spoilear porque es imposible de abarcar tanto en una platicada pero al mismo tiempo se me hace que exacto como que en Westworld toda la primera temporada que fue lo que di como que hay esta reflexión sobre los robots y como que si tienen alma y conciencia entonces es como una temática súper rebuscada que de hecho puedes ver yo robot y son los mismos cuestionamientos filosóficos entonces dije no qué huevo o sea esto tal vez para alguien que no haya visto este no sé o haya leído a Isaac Asimov y como que todo esto o sea yo leí mucho en mis años de prepa eso entonces para mí como que no me aportaba nada nuevo y sí fue así como que muy muy superficial pero por ejemplo no sé a mi mamá que le gustó Game of Thrones tal vez si podría ver Westworld sabes como que como que igual así un tipo de show de HBO sí porque complejo digo iba a sonar un poco como insultante insultivo insulting no sé cuál es la traducción correcta de que ahorita que mencionabas yo robot digo bueno yo hablo me refiero yo a la movie porque nunca leí la obra original pero como que hay cierta ciencia ficción que es como digerible y lo extraño lo paradójico de Westworld es que aunque o sea quiere pasar quiere hacerse pasar como ciencia ficción muy compleja o muy complicada que la persona casual no lo va a entender tampoco pero está también como pensado para ese tipo de audiencia entonces eso es como extraño porque si vas a contar algo diluido para los grandes audiencias pues hazlo pero hasta incluso creo yo que está difícil de entender para alguien que está un poco clavado en la ciencia ficción entonces no sé si es que es que siento que está complicado a propósito como Dark entonces Dark siento que está complicada a propósito para generar ese como ese feeling de de que oh soy muy inteligente porque entiendo esto pero en realidad por ejemplo en Dark me recuerdo mucho como que no sé una clase de filosofía ¿sabes? como sí, sí es este no la he visto pero me imagino sí, o sea siento como que está interesante solamente y eso sobre lo que mencionaban tal vez no va dirigido hacia mí y me preocupa un poquito sobre esta serie que va a salir en Apple TV de Foundation ok que de Isaac Asimov la neta son bueno son varias novelas es una historia muy épica chingoncísima o sea muy interesante sobre la premisa sobre este lo que lo que plantea y ya vi el trailer y así como que como que siento que no como que tal vez no va a dar tanto el ancho pero sí vamos a darle el beneficio de la duda es lo difícil pues es difícil las adaptaciones es cuando tenemos que hacer esa separación entre los que somos como fans del original como ahorita que hablábamos de lo del cómic de que hay una parte de mí que dice no adapten la historia de White Knight porque creo que en el formato que se concibió es perfecta pero sabemos que lo audiovisual llega más lejos pero pasa esto de que tú eres fan de un libro o puedes ser fan de un cómic un libro o de lo que sea y luego lo adaptas a una versión live action y sí a las personas casuales que nunca lo han leído o visto dicen ah pues puede que esté suave pero para los que estamos como bien clavados en la fuente original es como eso de destruyeron mis personajes creo que sí está como ahorita de Cowboy Vivo van a hacer un live action yo no sé qué esperar pero no no lo quiero o sea nadie lo pidió pues no pero para el Average Joe o el Juan Común que nunca ha visto el anime y le da flojera incluso yo soy muy crítico a veces del anime de que yo no me atrevo a verlo a veces y este es de los pocos que he visto y que me han gustado pero la van a ver y a lo mejor les gusta porque es una aventura espacial de Space Cowboys y cosas así y ya va a estar uno pero no es que no has visto la original y vamos a querer que la vean por todos lados y ahorita más o menos The Mandalorian te da un poquito el vibe de Cowboy Vivo o sea de la obra de eso de Samurai Jack de todo sí como que como que tiene mucho este western en el espacio en el espacio y sobre adaptaciones no sé si has visto Avatar el último The Last Airbender el último maestro no, la de Shyamalan no, no, no la serie animada o sea van a ser una adaptación en live action que para mí la serie animada es una obra maestra o sea en todos los sentidos es como leer la como leer Siddhartha ¿no? leer así todo el viaje de un Buda hasta que alcanza la iluminación más o menos sí, sí y tiene mucho como mucho valor esa esa obra en el sentido también en cómo desarrolla sus personajes o sea aunque es para niños toca temas complejos es muy buena en realidad también estoy así preocupado por esa adaptación que va a ser Netflix porque dudo que que abarque tanto y luego Netflix lo peor o sea ya Netflix como que es máquina de fábrica de chorizos así de que está tan está tan preocupado por estrenar algo nuevo cada viernes o cada domingo o no sé cada cuánto sacan algo nuevo ya sea series o movies que sus giren meses son más como sus meses por cada movie buena como la de Spike Lee yo creo que tienen como 20 que para mí son fracasos pues ¿no? bueno la de Eurovisión también me gustó mucho pero son dos de muchas que he visto este año ¿no? la de Charlize Theron no me gustó The Old Guard no me gustó sacaron The Kissing Booth 2 y también esa de Charlize Theron tampoco me no no bueno yo la verdad soy hater así de Netflix ya creo que si lo habíamos hablado no 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 pero sí creo que ya ya habíamos platicado en el otro episodio o sea tengo como una relación amor-odio con Netflix por eso mismo porque son muchos misses y los hits son contados este entonces ya como que como que ya si no o sea no no me ya no me da el FOMO ¿no? el Fear of Missing Out algo de Netflix porque prefiero no sé ahorita he estado así como que buscando en Hulu que pues no está aquí legal en México pero he estado como que viendo qué contenido proponen de hecho ahora que ya salieron los Emmys las nominaciones perdón este para mí son como recomendaciones las nominaciones ¿no? más que nada como que este regularmente sí eh procuro agarrar de ahí cosas que me llaman la atención y no sé sé que si busco en Hulu en Amazon no sé como que voy a encontrar poquita mejor calidad que lo que va a haber en Netflix pues para mí el seguro siempre es cliché pero es HBO para mí cualquier serie que produzcan no las veo todas obviamente pero es de las pocas que he visto como del sample que he visto las que me han gustado o sea Big Little Lies la vi completa y me encanta Euphoria me gusta mucho este que otra cuando ahorita se me escapan otras pero digo Game of Thrones tuvo saltos y bajos pero en su mayoría la disfruté es que otra igual igual también o sea para mí ya que sea de HBO ya es una casi este garantía como un sello de garantía por así decirlo y más que nada también es porque HBO no produce tanto o sea creo que sí toma decisiones sobre qué va a invertir o sea no produce en masa siento que está mejor curado su contenido este y sí ahorita ahorita estoy viendo I May Destroy You este que es una colaboración de HBO con la BBC es una actriz que se llama Micaela Coyle no sé no sé si has visto esa esa serie está bastante bastante buena no no pues tú digo tú ves más serio es que yo eso siempre lo admitiré pero ahorita en la sección de recomendaciones ahí mencionas algunas porque pues algunas ya sean series o movies donde se vale de todo nomás este como mencionaba vamos a hacer bueno ustedes no lo van a ver pero voy a hacer aquí un pequeño break y regresamos con más aquí al programa hola qué tal aquí les habla Mickey Briandes gracias por darle play o click o touch o lo que sea que le hayas dado a este video en breve comenzará su programa solo vengo aquí brevemente desde mi cocina para hacerles un pequeño anuncio acabamos de inaugurar nuestro Patreon oficial del canal y del programa y es costoso hacer estos shows semanalmente y sobre todo producir dos shows a la semana en estos tiempos donde todo el mundo se ha sumergido en caos creo que es mucho más importante sentir que puedo contar con el apoyo de todos ustedes los invito a que entren a patreon.com diagonal Briandes patreon.com diagonal Briandes de algún modo ese sitio dobletea como blog oficial del programa ahí vertimos todos los videos todos los audios todo lo que compone este show lo pueden encontrar en patreon.com diagonal Briandes pero y más importante aún o más esencial aún es que pueden suscribirse con una membresía mensual por menos del costo de una entrada al cine al mes o incluso menos que un DC comic que los comics hoy en día son bastante caros pueden apoyar a que este programa siga existiendo siga con el mismo ritmo la misma modalidad y podamos tener más y mejores invitados y podamos expandirnos entonces los invito a que por favor entren a patreon.com diagonal Briandes chequen en qué consiste esta membresía y que por favor de la voluntad de sus corazones nos apoyen a que crezca el programa uno de los beneficios que pueden obtener entre otros tantos que pueden leer ahí en la página es que si les gusta el programa y si les gustan los temas de los que hablamos pues bien pero si hay otros temas allá afuera flotando noticias recomendaciones películas yo que sé lo que a ustedes les ocurra que les gustaría que tocáramos en el show o en cualquiera de los programas o hacer sugerencias de contenido de invitados de segmentos secciones yo que sé ahora sí que la creatividad y el cielo es el límite uno de los beneficios que obtienen al suscribirse a patreon es que son añadidos a un grupo oficial del programa en ese grupo ustedes podrán hacer sugerencias menciones este comentarios yo que sé y les aseguro que cada semana cada martes o incluso los programas del fin de semana vamos a tocar los temas que ustedes sugieran entonces eso es uno de los tantos beneficios que pueden obtener si se unen al patreon entonces repito patreon.com diagonal brijandes entren por favor chequen las opciones y si les late les agradecería mucho su suscripción ahora sí sin más que añadir comenzamos con el programa ya estamos de regreso aquí al show con la sección es una de las secciones más recientes que que he inaugurado creo que tiene como una o dos semanas que la que la incluye al programa y se llama no tiene nombre pero es como mi recomendación en DVD yo sé que nadie usa DVDs pero literal es recomendación de DVDs porque tengo miles en mi colección y mencionaba de que no sé qué hacer con ellos entonces dije pues voy a recomendar alguno de mi colección cada episodio entonces y había uno que ya tenía preparado no más que ahorita que estábamos hablando de Jackass y eso pues me acordé que tengo por ahí también mi colección parece que está cerrada pero sí está abierta que son todas las temporadas en MTV wow no mames y está curada porque tiene un booklet que se los voy a presumir ahorita a ver a ver bueno estos son son los DVDs son cuatro cajitas cada una es una temporada me parece está dividido en volumen volumen uno volumen dos ok yo sé que se ve difícil aquí en Zoom porque reflejos y luego el efecto que tengo en el fondo ya se piratea pero bueno sí 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 se aprecia bien pero son cuatro DVDs y tiene un booklet con fotos y historias y todo el rollo de oh no de producción que cool está cool entonces lo compré en eBay hace unos cuantos años entonces pues ahí nomás ese es mi mi momento de presumir y otra el que ya tenía preparado para el día de hoy son es un set un box set de doce películas llamado Girls Guns in G-Strings se traduciría como chicas pistolas y tangas así que digo creo que el título lo explica todo ¿no? son doce films son doce películas de un director llamado Andy Sidaris no sé si estén familiarizados con él o no seguramente no porque es una de esas cosas que nomás a mí me gustan pero es un director que durante todos los setentas ochentas y noventas hizo puras movies como entre TV movies eróticas pero siempre eran chicas como de acción ¿no? tenían pistolas y eran como hacían misiones o las mandaban como este a resolver algún caso y cosas así entonces son doce movies del mismo director lo malo es que por dentro pues son son esos que están así como por los discos ajá de doble cara ¿no? y no trae nada adentro ok pero pues cada lado trae como dos movies sí, sí, sí y pues estos son mis el DVD que tenía para presumir algunos de los títulos son The Dallas Connection el día Day of the Warrior Feet to Kill Picasso Trigger son como James Bond también así con ese tipo de títulos Malibu Express como su propio universo cinematográfico de de exploitation siempre repetía como actrices y eran como playmates de de Playboy o Penthouse y cosas así entonces pues esa es mi mi recomendación de la semana ya y sí fíjate que me dieron ganas de ver de ver Jackass ahorita que vi tu set de DVDs y la razón porque la compré es por lo mismo porque como no lo puedes streamear por ningún lado o sea no está como que en una aplicación las movies creo que están a veces aparecen como en Netflix o en Amazon o cosas así pero pues no las puedes streamear entonces sí cuando lo vi en eBay no tan caro dije pues tengo que aventarme sí una joya definitivamente finalmente ahorita que hablábamos de cómics esto no estaba planeado tampoco pero lo aproveché es la serie de White Knight que cool los primeros ocho issues los que no tengo pues son los de la segunda edición pero son los voy a tener que extender a la sección la recomendación del cómic de la semana sí fíjate que yo malamente dije no yo me voy a esperar a una versión donde vengan todos así como como tipo novela gráfica pues aquí estos son aquí del señor Turicomics no sé si lo ubicas está ahí en la plaza patria oh no órale o sea que si le llegan nuevos y todo sí en la plaza patria hay un local ahorita no sé cómo le habrá ido con el COVID pero es un local que tiene siglos décadas ahí y lo tienen dos señores dos viejitos y cada miércoles igual que cuando salen allá a él le llegan aquí también o le llegaban entonces en el año que estuvo saliendo esta serie pues yo la estaba comprando ahí entonces no manches sí y de hecho me queda súper cerca a plaza patria así caminando puedo ir pero bueno ahorita no porque está cerrado sí sí todos los miércoles puedes ir por tus issues nuevos como los noventas y creo que sí creo que algún día vamos a volver a eso no sé cuándo ya que el apocalipsis sea como más presente y todo lo digital explote creo que sí vamos a regresar a los días de lo físico nomás al formato físico of course y es entonces pues eso concluye la sección de recomendación en DVD y en papel al parecer también ya la neta sí 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 desaparecen tus tus cómics de The White Knight y tu set de Jackass ya sabré quién fue este pues los cómics igual puedo partir con ellos pero porque supongo que lo puedo encontrar otra vez nomás el box set de Jackass a lo mejor ya está out of print entonces tal vez sí me dolería un poco ya sé fíjate que así hablando de joyas o sea no cuando cuando vivía con mis papás sí llegaba como tuve como unos unos 100 DVDs o sea no son bueno sí son bastantes pero no tantos como hubiera querido y sí llegué a tener algunas cosillas no sé si recuerdas la película de Sleep Dealer ahí la la mexicana claro que ocurre sci-fi en Tijuana una vez me la encontré en una Target y no la pensé dos veces porque sabía que nunca más en la vida la iba a volver a ver y así son como de las pequeñas joyas y tengo una versión de Blade Runner ¿te acuerdas de esas primeras ediciones de DVD que tenían como el widescreen de un lado y el y el fullscreen no recuerdo los formatos que era como de ambos lados el DVD era como una cajita de cartón así este también me la encontré como en tres dólares en una en una Ross o en una Marshalls y este y así son como las únicas dos joyas que que tengo en DVD pero ni siquiera tengo DVD player ni mis computadoras tienen si yo si entré como una gacha bueno hace años de comprar DVDs pues creo que cuando ya empecé yo a comprar movies por mi cuenta era el boom del DVD porque VHS es nomás los de mis jefes pero cuando yo ya podía comprar movies pues gasté todo gastaba todo mi dinero en DVDs y tengo una colección no la más grande del mundo pero pues tengo un montón de movies y con el tiempo ocasionalmente compro pero pues ya luego también me acostumbré a bajar movies y otras cosas que ya dije bueno pues ya si cambiaron ya ni modo pero decía pues que hago con tantos discos que tengo pues mínimo aquí los presumo y los recomiendo en el programa para sentir que valió la pena la inversión en su momento claro y pues llegamos a la última sección del show donde vamos a hablar de que cosas hemos visto recientemente entonces este bueno igual voy a mencionar hay varios títulos que llevo arrastrando de varias semanas si ya viste alguna me dices y me detengo ahí igual la comentamos entre los dos para que no sea como tan aburrido pero si no pues entonces uno y uno no ahí mencionamos algo va viste la de Jarrah Patel la de King of Staten Island King of Staten Island no 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 la he visto la de Palm Springs ya la viste no de acabo de ver apenas el el trailer creo que ayer y aunque sea una premisa si atrapado en un loop en un loop temporal si se ve como algo que definitivamente vería si quiero verla que tal está ah bueno pues a mi me gustó si o sea se me hizo como curada esto aunque yo prefiero las Happy Dead Day porque que era esta misma premisa de atrapado en el loop de tiempo no más que con el giro del cine de terror la de Palm Springs es como atrapada en el loop de tiempo pero con hints de comedia romántica ah ok porque en lugar de estar el dude digo los spoilers pues espero que no se agüiten o tú no te agüitas pero en lugar de estar atrapado el protagonista solo está atrapado él y otra y otra chica pues no ok que es la actriz Kristen Milody Milody y pues el Andy Samberg no ajá y pues nomás es esa cura de que están atrapados en el loop de tiempo y empiezan odiándose porque por culpa de él ella se queda atrapada también pero es esta idea de que pues van a obviamente poco a poco quizá encontrar el amor pero en un loop de tiempo donde cada día es el mismo día entonces eso es como lo que la hace un poco como diferente o original a las a otro tipo de de movies con tramas similares y pues nomás digo es nomás ver cómo se desarrolla esa relación y aunque el final es un tanto predecible pues lo interesante es la dinámica entre los dos protagonistas tanto el dude el Samberg con la chica que salía pues ella no sé si lo ubicas a la actriz que salía en Black Mirror salió en el episodio de Star Trek de Black Mirror salía en la de cómo cómo encontré a tu mamá cómo se llamaba How I Met Your Mother nunca vi esa serie pero sé que ella salía ahí sí 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 la o sea no la ubico por nombre pero sí ha salido en en varias muchas cosas sí y pues es la How I Met Your Mother pues no de los leads pero creo que salió ahí pues es uno de los créditos que siempre que hablan de ella hablan de que salía ahí entonces supongo que yo la recuerdo de un episodio de Black Mirror se llama Christine Milori Milori pero sí pues al parecer ahí salía tal vez espero que no haya sido spoiler y pues te digo te la recomiendo la movie no sé digo yo pensaba que era como tu tipo de movie o lo mejor te gusta o lo mejor no no sí nada más que no te digo no la he o sea definitivamente cuando la vi dije sí es algo que que me que me gustaría ver y como que ya me gustó nada más con el trailer pero te digo no no me he dado el tiempo todavía la de Jarapata también si te gustan sus movies pues te puede gustar ¿no? es igual ahí donde sale el Pete Davidson como un slacker en Staten Island que es pues en Nueva York y nomás pues ver los los pedos pues del vato ¿no? de cómo este pues vive con su jefa que es Marisa Tomei y no hace nada de su vida su hermana menor es más exitosa pues digo nomás la historia como un slacker ahí que va a encontrar rumbo en su vida ¿no? y se autoproclama como el king of Staten Island que es ¿sabes qué? ah sí, sí, sí no, no, dilo ¿qué ibas a decir? la estaba confundiendo con otra película en donde también sale Pete Davidson que se llama Big Time Adolescence pues capaz que es igual ¿no? porque ese mismo suena y como el título sí, este que también ahí la tengo pendiente pero sí el Pete Davidson fíjate no me agrada tanto como comediante o sea pero como actor no he visto de qué es capaz entonces sí creo que le creo que le ha ido bien con con sus películas ¿no? o sea sí ha sido bien recibido sí pues sí yo nomás lo conozco como la figura y por su vida amorosa ¿no? su dating life que es muy es más popular que él yo creo pero sí nunca lo he seguido así es el primer movie que veo protagonizada por él y pues está bien digo el estilo de Apatado no me molesta pues es como pues sus movies tienen como ese feeling similar entre comedia y luego de pronto da giros como muy drásticos a lo serio y luego otra vez humor y así como que entra y sale un poco son como difíciles de clasificar como que no se quedan 100% ni en lo chistoso ni en lo ultra dramático pero lo balancea bien y se me hizo pues está bien o sea me gustó más Palm Springs entre las dos si tuviera que elegir una pero está pues pasa ¿no? sí claro y no sé bueno igual hay otra pero primero tú menciona algo quizás que tengas por ahí a la mano que te acuerdes sí sobre todo bueno ahorita creo que lo que más me gustó fue una película que acaba de salir que se llama Relic ah eso también la vi fíjate este creo que fue la última que vi que va más o menos por ahí por la onda de Hereditary este algunas este como de o no sé como que hay una donde creo que se llama la posesión de Deborah Logan creo que también es como una mujer mayor que tiene como este tipo de degradación The Visit The Visit de Shyamalan que es Found Forage y también juegan como con esta idea de las enfermedades este como sí pues demencia senil no sé como algo bastante real creo que creo que parte de algo muy 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 real y me impactó como en un nivel personal este de Relic por eso este y me me gusta como se me hizo tanto una buena película de horror como un drama bastante bastante fuerte obviamente no llega a las alturas tal vez como de Hereditary Hereditary creo que sí se huela la barra te pone muy incómodo y tenso Relic es un poquito no sé siento que un poquito más este sutil pero también se me hizo muy muy buena sobre todo si 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 nos gustó Hereditary esta seguramente también creo que esta muy viajada como que se siente un poco como más personal incluso creo que Ariaster quería como más desconcertar que porque se sienta personal su historia que a mí también me gustó más esa pero Relic yo la siento como un trip de la directora se llama Natalie Erika James es australiana la movie me parece supongo que ella también es de allá y pues sí creo que tiene eso y fíjate que es esas extrañas movies que dura como pone 90 minutos y la primera hora como que dije esta movie no me está gustando del todo y por su última media hora como que redimió la película que estaba viendo y me gustó mucho el final que no voy a comentar aquí pero sí me gustó porque sí como esto tiene que ver como en el sentido en el sentido literal sí es como una señora que le están pasando cosas pero en el sentido como simbólico que mencionas pues es como lidian tres generaciones o dos generaciones de mujeres la hija la madre con la abuela que ya está como pues decayendo entrando a demencia y se puede interpretar como cosas de la vida real pues de que lidias como lidian las siguientes generaciones con la tercera generación que o al revés con la primera generación que pues ya está en sus últimas y el final repito sin spoilearlo se me hizo como muy emocional me llegó así de que esta idea de porque lo usualmente las películas de terror te empujan a que escapes de la situación o el héroe triunfa cuando escapa de la situación y esta es una movie que te dice no tienes que abrazar la situación porque todos vamos a pasar por eso pero tal vez no puedes escapar de ello ajá y la más joven que es la actriz Bella Hitcode que yo lo ubico mucho desde esta de Neon Demon de Winding Refn este ahora ella va a ser como la mamá o sea me gustó como ese último shot o esos últimos momentos se me hizo bien cabrón o sea ese momento para mí le voltó a la movie previa que había visto ¿no? claro sí 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 definitivamente y dije ok estaba hablando de esta otra cosa la película y por eso me gustó mucho pero sí también la recomiendo bastante Relic Relic Reliquia que no la confundan con The Relic ¿no? de los noventas ¿de qué año era esa movie? The Relic ajá era del noventa y siete había una de terror ahí chafilla sí a ver dice The Relic del noventa y siete o no sé si está chafilla ah ya sí 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 o sea recuerdo haberla visto en cable alguna vez sí y como que nadie la menciona ya entonces supongo que no trascendió pero The Relic sí había como muchos chistes luego en internet The Relic no la confunden con Relic sí no es la del la del dos mil veinte sí sí esa fue la que vi o sea esa fue la película así que como la más la más reciente y vi el documental de Walter Mercado ándale ese está bueno también que este se me hizo un poquito como que eh digo yo ya hablé de él nomás iba a mencionar que tú fuiste el que me lo puso en el mapa a mí porque en el último show que hicimos me dijeron este vino un documental o sea yo te pregunté ah no sabía ya luego lo investigué y luego lo vi y digo ya hablé de ellos en varios programas previos entonces igual y no comento mucho pero me interesa más que tú me digas que sí no o sea porque tú eres el que lo estaba esperando más no sí porque o sea desde que lo habían anunciado y se me hizo bastante nostálgico ¿no? como que y depende mucho de la relación que tengas con ese con esa figura de la de la televisión por ejemplo yo recuerdo mucho a mi a mi abuela este con eso y entonces por ahí por ahí me llega ¿no? este esta pues a todos ¿no? eso es lo extraño como que mientras lo veía dije todos tenemos la misma situación y en los programas que lo he hablado porque lo hablé como en dos shows las cuatro personas o sea todo el mundo cae en lo mismo de que mi abuela o mi mamá o en la casa lo veían y siempre era como se me hace muy impactante esta idea de una figura que trascendió tanto y que todo el mundo sabe quién era y que era extraño y todo eso pues ¿no? Sí este y también creo que creo que también tiene que ver con el el tiempo ¿no? o sea es una figura que era andrógina así que como que era entre mujer y hombre y y en esos tiempos todavía no estaba más este había más conservadurismo o sea había más este homofobia y y no estaba tan normalizado ¿no? como la diversidad entonces también como que por ese lado está interesante como como él pues logró ser una figura muy muy querida por por la por la sociedad de habla perdón por las audiencias de habla hispana y que es una de las sociedades mucho más machistas y más este misóginas y con más prejuicios de todas o sea eso es lo sí lo interesante que rompió esas barreras y nos hizo aceptarlo a todos o sea y no que nosotros seamos así porque no creo somos otra generación que pensábamos distinto pero se me hace como interesante como generaciones previas aún así les causó un impacto cuando podríamos creer que esas generaciones eran las que estaban un poco más tapadas o cerradas ¿no? sí y causó sí y también ahí en el documental se ve pues que él no era un vidente no era un místico solamente era una persona que emanaba buena vibra como que tenía buenas intenciones o sea era una persona a pesar de todo su montaje era una persona real y auténtica ¿no? con eso que él compartía porque en realidad era un mensaje de amor ¿no? o sea así se llama el documental y así él cerraba siempre entonces este creo que por ahí también le da un valor muy humanista ¿no? a su figura y repasarlo ahora en estos tiempos con un documental que nadie pidió que nadie se acordaba de él realmente y pues ya este falleció incluso lo aborda ahí que estaba perdido por broncas legales ¿no? de no poder usar su propio nombre y esas cuestiones que también por eso estaba escondido mucho tiempo ¿no? sí que de hecho eso es como que lo más choqueante ¿no? como el chisme o sea de lo que te enteras cuando ves el documental de que había ahí alguien que tenía sus derechos o sea todos los derechos de su imagen le hicieron una mala jugada y en base a eso él pues perdió mucha vitalidad y se fue degradando poco a poco ¿no? y pues es obvio creo que cualquiera que haya experimentado alguna situación legal sabe el daño que te puede provocar ¿no? y de alguien que tú consideras de confianza ¿no? tu propio manager que siempre hay fama esa historia de que los managers y los agentes son los peores pues aquí es uno de los casos sí como Selena ¿no? y así también que la asesinó su manager o sí pues es un caso o Britney Britney Spears por ejemplo que su papá tiene todos todo el poder y todo el derecho sobre ella este y bueno por ejemplo porque empezó menor de edad ¿no? ella y por eso desde entonces no fue porque ya ves que tuvo un breakdown de que se rapó y fue así sí pues su papá se tomó ventaja de esa situación y la la un juez le otorgó todo 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 todos los derechos ella no puede ver a sus hijos no puede gastar el dinero que gana no puede disponer de él todo lo tiene controlado su padre entonces es una situación parecida a la que le ocurrió a Walter Mercado pero Britney Spears es su propia familia la que le está haciendo eso y eso está pasando ahorita yo no sabía eso yo pensaba que como empezó de chica yo digo que luego ya hay cosas de contratos de que tus padres tienen que autorizar todos tus sí no pero ya cuando eres mayor de edad ya tú puedes o sea puedes safarte de ellos pero sí fue una situación así igual y pero bueno ya nos nos extendimos con eso pero sobre sobre el documental de Walter Mercado este se me hizo bueno se me hizo un poquito light dentro de todo pero sí es algo que obviamente le recomendé a mi mamá no le dije oye chico tienes que ver sí como movie no es quizá el mejor documental pero como que te toca todos los heartstrings como dicen cuando sale lo del Immanuel Miranda cuando sale pues todo lo del el homenaje del final en el museo que está como toda la raza que está inspirada sigue inspirada por él o como todas esas puertas que de algún modo él abrió pues ahora las personas como que lo viven abiertamente entonces eso ese tipo de cosas tuvo y aparte el final de que fue filmado eso en mayo y en noviembre meses después es cuando él fallece entonces como esas conexiones cósmicas que que ya traía él sí que ya traía mucho como que te lo te lo dicen para que lo entiendas exacto pero no escarban como en o sea fue así 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 como se resolvió y y como más pues más morbo también o igual y sí también siento que por ejemplo en Tiger King bueno yo sé que fue una serie pero también documental siento como que como que está muy bien dirigido está muy bien escrito llegaba muy profundo Tiger King y en este o sea obviamente sé que era un homenaje para él porque ya ya falleció y había que hacerlo quedar bien entonces siento que va más va más por ahí que o sea como que favorece un poco a Walter Mercado más sabes como que se me hizo no tan neutral pero en realidad se me hizo muy muy bueno y pues que se hayan tomado no como el tiempo de dirigir ese doku está sí se me hizo bastante recomendable si si te acuerdas de Walter Mercado nomás por eso que he querido implementar una sección aquí de horóscopos pero no sí oye y de Netflix también justamente vi otra película la última que voy a recomendar porque no he visto mucho este que se llama ay ay es una es una trilogía que produjo Netflix de películas españolas este la última se llama ofrenda a la tormenta y es una trilogía que empezó en el 2000 ay 2000 creo que 17 es el guardián invisible el legado de los huesos y la última ofrenda y son la trilogía del bastán así es como como se llama en realidad híjole obviamente no son unas super películas así de que wow pero por ejemplo recuerda los ojos de julia como este tipo de cine español de suspenso misterio medio detectivesco como yalo poquito también sí de hecho ahorita que dices yalo tiene así como que tintes de eso también y son digo es una trilogía ya se acaba de estrenar esta última está un poco telenovelesco y melodramático pero es muy entretenido sobre todo soy fan por ejemplo de la chica del dragón tatuado me encanta de las originales supongo que las viste las películas sí la de fincher me gusta más o sea por el por el estilo y los actores sí o sea se me hace más este y resultó excepcionante la segunda la de la telaraña o tal vez te gustó a ti pero a mí no 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 este o sea híjole no sé siento que la vara muy alta empezar el cambio de actriz digo yo sé Claire Foy es buena actriz pero creo que le había quedado bien a Rooney Mara y como la encarnó uno digo yo no estoy familiarizado con las novelas ni el progreso del personaje pero sentí que como la había encarnado la original como la hizo Claire Foy a donde la llevaron la segunda parte digo a lo mejor las novelas progresan al cine de acción pero la primera para mí no era una movie de acción era otro trip diferente pues y que la dos fuera una movie de acción y balazos no se me hizo como salto raro ese salto digo pero no sé si sea algo que ya estaba en la historia sí fíjate que no yo tengo la primera novela no recuerdo si terminé ese libro este pero sí definitivamente creo que eso pues es más como que un trabajo detectivesco como que no sé otro sí como que va más por ahí como que más pegado a lo que es Seven ¿no? y y estas películas pues sí están un poquito así superficiales pero ya una vez que entré vi la primera y sabes que va a continuar la historia y pues están ahí al alcance en Netflix entonces ahí este sí sí me me entretuvieron bastante y pues no sé siento como que me recuerdo a los ojos de Julia me recuerdo a la chica del dragón tatuado me recuerdo a Seven como que empieza con el asesinato de una adolescente y es esta el personaje principal es una mujer y tiene que regresar a su pueblo natal porque hay un hay un asesino y clásico plot de regresar a tu pueblo ¿no? regresar a tu pueblo para desenmascarar cosas del pasado sí y en realidad este es una es una historia de detectives buena pero igual o sea sé que no es top notch ¿sabes? no como hablábamos al principio hay cosas que a veces nos gustan y no sabemos aunque no sean no se comparan quizá con las cosas que consideramos como highbrow pero dices bueno tomos cada quien le gusta lo que le gusta ¿no? fíjate que yo yo recomendaría ver el el trailer y si si te engancha el trailer seguramente te va a gustar la la movie mexicana que salió las que alcanzaron a salir en enero la de perdida de Jorge y Michelle Grau a mi me gustó mucho esa movie que es un remake de una movie latina latinoamericana de hace como 10 años también bueno se llama tiene como dos nombres Bunker y Perdida ¿no? de Jorge y Michelle Grau y a mi se me hizo me gustó un montón se me hizo muy curada y es ese tipo de plots de un thriller de un un vato que se le pierde eso es bueno cree denuncia como su esposa como perdida pero la policía empieza a sospechar por qué pero luego él tiene como una o sea es como entonces es un como entre triángulo amoroso ahí parece película de Cinemax pero tiene influencias del giallo el vato es como conductor de orquesta entonces las secuencias luego las ponen así como del cine italiano ese de de horror de Argento cuando es una secuencia de terror pero con música de una sinfonía porque el protagonista es conductor de orquesta entonces hacen como montajes interesantes sí pero por otro lado si está un poco cheesy un poco cheap pero viene con el paquete pues no claro ándale se me hace igual así y recuerdo haber visto el trailer de perdida y pues que la haya dirigido Jorge Michel Grau fue su regreso después de años él hizo Somos lo que hay y cosas así sí yo lo conocí por Somos lo que hay que se me hizo un película no no este o sea dentro del cine de horror mexicano creo que está dentro del porzosamente para mí esa movie detonó como abrió como unas puertas creo que un vuelven no existiría sin esa movie o Belzebúd creo que esas movies le deben algo a Somos lo que hay como que preparó el terreno o las aguas ajá bueno entre eso en kilómetro 31 un poquito pero sí kilómetro 31 también como que andaba ahí siendo queriendo ser buena sí no vuelven híjole vuelven me encanta la verdad creo que es de mis películas favoritas así sin distinción de nacionalidad se me hace muy muy buena se me hizo este siento ahí como que que la haya dado visto bueno Guillermo del Toro se entiende está muy ese abordar la infancia difícil en un contexto hostil y de un poco de fantasía o sea es mi es lo que a mí me gusta precisamente ¿no? como toda una buena mezcla bien equilibrada de eso y la directora ya pues iba a preparar su siguiente movie este la de que es una escuela católica de mujeres no sé si leíste sobre eso no este nuestra que está incluso tiene un nombre como de película de Darío Argento nuestra señora de lágrimas se llama Our Lady of Tears o algo así fíjate que sigo a la a la directora la anunciaron como que iba a entrar en producción la va a producir Blumhouse es la primera nota que me salió en Variety se llama Our Lady of Tears nuestra señora de lágrimas producida por Blumhouse dirigida por Isa López por Isa López y es es una es basada en una historia real que sucedió en una escuela católica en Ciudad de México sobre una escuela pues de mujeres donde empezaba a haber como posesiones o casos de de exorcismos y cosas así ya entonces hay que ver cómo le queda es como esa trama de los conservatorios de mujeres ¿no? ajá sí como hasta el viento tiene miedo yo pensé mucho en esa movie que es como esos clásicos del cine mexicano y pues es una escuela también privada de mujeres y que pasa es como clásico plot pues ¿no? sí de súper italiano sí también de hecho no sé si habíamos hablado de eso incluso ¿no? creo que en el programa de que Tawada estaba muy influido por Tawada por todo lo europeo exacto así es pues nomás para cerrar y lo que iba a mencionar está chistoso porque está relacionado el director con todo ese crew el director argentino asentado en México Adrián García Bogliano que hizo una movie aquí en Tijuana no sé si la viste la de Iba el Diablo no sé si te acuerdas de esa movie que el score lo compuso el pillado el Julio Pillado ah sí 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 que es una es un matrimonio y sus hijos se van como a una cueva ¿no? en una una parada en un road trip las rodaron aquí en Tijuana y sí recuerdo y está curado porque el pillado hizo el score y lo sacaron en vinilo y todo el rollo o sea está para mí está chingón entonces pues el director no había hecho otra movie desde ese año y sacó una que se llama El Círculo Negro Black Circle es una movie sueca dirigida por un argentino con producción mexicana también entonces salió como el año pasado pero yo ahora sí que yo la tuve que torrentear porque es una movie que llevaba años buscando y pues no salía por ningún lado no tiene ningún release oficial y no me gusta ver movies a mí así y no lo recomiendo pero es la única manera de verla en español de que está grabada como de una transmisión de un canal en España o en un canal porque salen como los anuncios abajo esos que como esos banners que se levantan en las transmisiones de televisión de recuerda este viernes que no te pierdas tal o tal cosa final de la novela al final de la voz España algo así pero o sea pero se ve bien nomás porque salen esos banners y te das cuenta que es un rip de un programa de un programa de televisión pero el audio como que está grabado del cine y como que lo editaron junto pero es la versión en castellano de la proyección porque se oye como el eco de una sala de cine pero la imagen es de una televisión entonces es la única manera de verse o sea en español porque nomás salió como en blu-ray en Suecia y pues yo no sé su eco ¿no? claro entonces así nomás si superas como que el audio está raro pero se ve bien que no te dejes que te distraiga y el punto es que la movie es como de una chica que va a visitar a su hermana no me acuerdo trabaja como en una empresa o algo así y la hermana le recomienda según está tiene como problemas para dormir o algo así y su hermana le dice ah pues escucha este disco es un vinilo y la película se llama Círculo Negro Black Circle pues tú asumes que el vinilo es el círculo negro entonces se lo lleva a su casa y lo empieza a tocar y cuando lo empieza a tocar se empieza a someter a ella como a hipnosis o a estados como de hipnosis donde en sus sueños se crea como una clon de ella misma según como que se empieza a formar un monstruo que es ella misma como un doble pero ella cree que son sueños nomás y la movie tiene como este feeling de que no sepas de que a partir de que está escuchando este disco están pasando como cosas por ahí leí como que era una especie de no rip off pero mucho como la de Panos Cosmatos esta del círculo no como se llama la de Black Rainbow Black Rainbow que es como un instituto que está experimentando con personas y creo que este disco era como un experimento de personas que los que lo escucharan lo sometía como unos estados mentales este pues interesantes y pues la movie va sobre eso ok creo que el plot estaba muy curada creo que la ejecución no estaba tan chida pero si las influencias de Bogliano a mi siempre me han gustado porque hablando otra vez del cine europeo y eso creo que el siempre ha estado siempre ha estado como influido por ese euro eurotrash o ese euro esas películas de los 70 y 80 italianas incluso ver la doblada era como apropiado porque esas movies siempre tenían como doblajes bien malos entonces pues eso desde ahí vas más o menos el plot como Lords of Salem de Rob Zombie de que también era un disco que emanaba ondas y hacía que todas las mujeres del pueblo les pasara como algo entonces pues por ahí va el rollo ¿no? sí y de hecho me recordó mucho a no sé si viste Berberian Sound Studio Simón sí sí ándale de Peter Strickland y también otra de él que se llama In Fabric que es sobre un vestido el vestido cino super visto sí esa super visada esa movie esa película me encantó de hecho me recordó mucho a Argento me gustó a mí la primera historia la segunda no la del ya es que son dos historias ¿no? ah sí la primera era como un poco más seria donde salía la Wendell and Christine ¿no? la de Game of Thrones y luego el vestido o tal vez la estoy confundiendo pero sí era ella ¿no? creo que o sea la de In The Fabric eran dos historias una era sobre sí una señora su hijo y que no le gustaba la chica con la que estaba saliendo el otro y luego era una pareja que tenía algo que ver con una lavadora no sé qué rollo pero la segunda parte era como más cómica y la primera era un poco más seria y aparte había como una conexión que era como esta tienda de señoras donde vendían el vestido de In The Fabric sí como que se ve a todas las personas donde el vestido llega son como tres historias y ya al final se ve como que todos involucrados pero son esas movies de premisa como la de la de Robbery ¿no? de un objeto inanimado que mata personas ahí era una llanta aquí es un vestido sí o sea está bien pero y en Christy que también te la mencioné la vez pasada es un auto asesino de John Spencer sí como que es este esta premisa del McGuffin asesino y fíjate que Berberian Studio Sound esa me gusta un poco más se me hizo bastante estresante de ver o sea como que no entendía bien qué era cuál era la onda hasta que es como que el ambiente tóxico ¿no? sí de y el resultado en cómo se manifiesta en el sonido y se me hizo como que muy original pero me gustó más In Fabric y ahorita que mencionas este de Adrián García Bogliano de el círculo negro este sí voy a ver si la encuentro sí sí me dieron ganas de verlo sí pues sí te digo son esos movies que yo siempre digo ver una movie de Bogliano siempre es mejor que no verla porque sus movies como la de sudor frío penumbras me han gustado mucho pero tiene algo o sea su estilo como que siento que puede ser divisorio pues porque no son movies como muy hechas como muy perfectamente hechas pero tienen como un encanto que ningún otro director latinoamericano creo yo que tienen ¿no? de que ahorita que hablábamos de influencias y esto creo que sus influencias están como muy claras me gustan las movies italianas de Dario Argento Lamberto Bava todos estos autores y pues las voy a aplicar a lo que lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo hacer acá y creo que ese sentido está está suave chingón sí yo ahorita que o sea ya vi ya vi que dirigió Late Faces de que no sabía que era de él pero sí Here Comes the Devil sí es este sí es la que más tengo fresca está muy buena sí mon y fue fue grabada aquí en Tijuana con actores tijuanaenses entonces la pueden buscar ahí para que vean sí cómo es la ciudad y no quieran venir claro y pues no sé Adrián pues yo creo que con eso llegamos a la conclusión del show de hoy espero que es tu debut aquí en el digo ya habías estado en el programa pero es tu debut en el programa este de temas varios no sé cómo te te la pasaste espero que bien sí 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 súper este de hecho ahorita digo de la última vez que hablamos al día de hoy he tenido bastante de trabajo entonces este te digo tengo ahí muchas pendientes de las de las que mencionaste y este pues si ya me me pondré a las pilas si si por ahí vuelvo a tu programa con más con más y más de lo que podamos conversar sí pues sí digo y ahorita porque pues no ha habido estrenos pues en cines no imagino que cuando eso vuelva pues ya veremos también la manera de pues de verlas digo si te atreves ir a cines y yo me atrevo también pues ya híjole no sé todavía tengo ahí un conflicto no creo la verdad yo que vaya y te preguntaría si aunque fuera Tenet pero dices que no te gusta Nolan entonces no sacrificarías tu salud por Nolan no no sacrificaría mi vida ni la vida de mis familiares por una película de Nolan no definitivamente no pero que tal la de Dune de Denis Villeneuve por esas series por esa no 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 creo no habría una movie que que dijera si esta movie estuviera en cines la pensaría Endgame nah no fíjate que Star Wars no tampoco o sea híjole si ponen Dune no 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 o sea si sería una una tentación muy muy grande pero no si me esperaría la pues máscaras un traje no 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 es no es no es forma de de verla tampoco o sea si voy a estar así viendo por un hoyito de Tenet o sea digo Dune o sea si si ni la voy a poder disfrutar bien yo a fuerza quiero a fuerza quiero convencer a todos mis invitados de que vayan y nadie quiere entonces no tengo no podría liderar un culto Livia dijo que no verdad no también nadie pues no ni Ángel o sea nadie de todos los que les he preguntado todos dicen que no sacrificarían su vida por una movie no y yo tampoco pero si pues tenemos que ir al cine tarde o temprano entonces digo pues ya hay que hacerlo de una vez antes de que hay que sacarlo del camino pues ya vamos híjole no sé yo creo que no pero si me esperaría y y no sé o sea la verdad es que si así si lo pienso no no habría una película que me haga así como que romper mi 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 código así de cuarentena o sea preferiría verla pirata o esperarme que haya una buena calidad así blu-ray grabada del cine con cabecitas abajo acá levantándose y todo si no ya si definitivamente no podría unirme a tu culto de cinéfilos del fin del mundo no que si apretamos eso que a veces pienso cuando hace poco le decía a un compa que estaba viendo la movie de Independence Day cuando la gente sale con sus carteles a recibir a los aliens a pesar de que saben de que los van a matar y en ese tiempo tú veías la movie y decías eso no pasaría en la vida real pero te das cuenta que gente voluntariamente se expone al virus a pesar de que todas le dicen no lo hagas digo no en la vida real si habría gente que se expusiera voluntariamente a una situación de vida o muerte si de hecho bueno así ya como que comentando sobre eso en California creo que si vas a los restaurantes y a las playas creo que la gente es como si no hubiera COVID y lo más como aterrador de esos que están cruzando la línea y ellos si pueden venir en cualquier momento entonces si está así como que no sé depende de cada quien con esa con esa nota depresiva terminamos el show del día de hoy pero pues otra vez harían thank you por caerle al programa gracias gracias por invitarme estén seguros que lo verán de vuelta más pronto que que nunca va y pues no más espero que hayan disfrutado el show recuerden suscribirse pues en todos lados youtube spotify donde donde quieran donde prefieran si lo prefieren escuchar o lo prefieren ver si prefieren ver nuestros rostros griegos pues adelante y pues no más gracias por sintonizarnos y nos escuchamos y nos vemos pronto y nos vemos